Atención por favor, Lucila, al confeccionario, muchas gracias. Mucho, mucho. No, 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 no. Ellos me vamos a invitar al grupo de... A veces estoy... A todos para todo el team Juanita, a Mariam, al team, a la gente de Vera, a todo el team Tora, a todos. Buenas, buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Lucila? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Acá esperándote. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a nominar. Recuerdo, dos votos. Sí. Y un voto. Bueno, los primeros dos van a ser para Camila. Fue una cuestión de afinidad porque me hace sentir en muchos momentos incómoda porque... Hablame un poquito de esos momentos de incomodidad. Parame que sigo y te cuento. Claro. Porque lo está usando Alfa, vio todo de afuera y sabe con quién jugar y con quién no. Porque no se puede caer bien con Dios y con el diablo. Y porque, como dije una anterior vez, no le creo nada. Entonces, los dos puntos son para ella. Y me hace sentir incómoda cuando dice que le hace acordar al padre. Y quizás en situaciones parecen situaciones de pareja. Entonces digo, ¿qué clase de relación tenías con tu viejo en Dada? No sé, no me parece. Hay cosas que para mí no está bueno mezclar. Y no, me hacen poner incómoda esas cosas a mí. La apuesta es esa. O sea, no digas algo y después hagas otra cosa. No, eso, básicamente. Lo vio toda la casa. La gente de afuera, calculo que también, si ven Pluto 24 horas. Así que, nada. Básicamente eso y por comentarios. Vamos con el segundo voto, por favor. El segundo va a ser para Walter, para Alfa. Es una cuestión de que, de los que quedaban a nominar, quiero nominar a Roel para probar en placa. A ver cómo viene, cómo no. No por algo en especial, porque la realidad es que me vengo llevando bien. No tengo ningún conflicto. Pero bueno, nada, para ver si va a placa. Hace mucho que no va. A ver cómo estaría. Solo eso. ¿No es estrategia? No. Ah, la gran jugadora. No, no. Cero. No. ¿Y entonces por qué no estás jugando? O quizás sí, te estoy mintiendo. ¿Vos te crees que no podés mentir? No, no, no. Sí, obviamente no. Tiene, tiene su otra parte. Pero bueno, nada, quiero ver qué onda ahí. A ver si sigue saliendo primero como salía siempre, si no, cómo vienen las placas. Porque hace un mes y medio estoy acá adentro y no tengo idea de lo que está pasando afuera. Entonces nada, quiero ver, medir ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Saludos para todos. Que tengas una linda noche, Lucila. Igualmente. Gracias. Hermanos, gruachos, Argentina, todos. No sé si era verdad. Me dijo, ¿tienes que seguir conmigo? ¡Ay! Pero nada, después nada. Atención. Volvió porque preguntó por él, ya estaba en segundo año de profesorado y volvió con su... Terminó el profesorado y volvió con su novia, la que tenía. Realísimo. No hablé más, cambié de teléfono, perdí los contactos, todo. Y los chicos ya no estaban más. Los de ese año ya cambiaron todos. No eran más los mismos, eran otros. Charly, me acuerdo de Charly, me acuerdo de Charly, la onda de esos chicos eran tremendas, no sabes... Charly, contactó a la Romy así... No, 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 Charly, ¿te acordás? Soy Romy. Bueno, ahora sí va a ver. Marta, ¿te acuerdas que te decía Martita? Oiga, ¿cómo se llama? Dice Marta. ¿Cómo me decían Marta? Esto es lo genial de este juego, que acaba de nominar a Camila y le aceptan los seriales. Pero bueno, es una competencia y vamos a dar la placa parcial porque falta todavía ver nominar a Alfa Walter. 8 para Camila, 7 para Walter, 6 para Lucila, 1 para Romina, 1 para Daniela.